¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por venir a vernos. Me llamo Ana, soy profesora e investigadora aquí en la Carlos III y soy ingeniera de telecomunicación. Me ha encantado el espectáculo este con el universo, con el espacio y creo que todos estaréis de acuerdo conmigo en que no nos serviría para nada mandar estas naves, estos robots por el espacio si no nos pudieran contar lo que ven o lo que miden. ¿Le llegó la carta o no le llegó la carta a Spirit? ¿Y si le llegó, cómo le llegó? Pues a eso nos dedicamos en ingeniería de telecomunicación a comunicar a distancia, transmitir información a distancia que puede ser por cable o puede ser a través de lo que llamamos la radio es decir, unas ondas radioeléctricas que se emiten desde una antena y se reciben en otra antena. Habéis visto seguro muchas antenas porque nos rodean hoy en día. Bueno, en comunicaciones espaciales no podemos usar un cable o sea que claramente usaremos la radio pero el problema que tenemos es que las distancias son muy grandes si hablamos de Marte o si hablamos incluso de más allá de nuestra galaxia. ¿Y qué pasa con la distancia? Pues pasa que estas ondas radioeléctricas que nosotros enviamos se van atenuando poco a poco, van perdiendo fuerza y claro, si vienen desde muy lejos, pues lo que puede suceder es que lleguen tan débiles que no las podemos casi captar, que se confunden con el ruido, con las interferencias. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues en esto consiste la ingeniería de telecomunicación en ser capaces de resolver este tipo de problemas y hay una serie de elementos importantes, os quería comentar algunos de ellos. En primer lugar, las comunicaciones son hoy digitales es decir, sea cual sea el formato de esa información que queremos transmitir la vamos a convertir a un formato digital es decir, la vamos a transmitir en forma de ¿sabéis cómo se llama la unidad de información digital? Bits. Habéis oído hablar de los bits constantemente y de los megabits y de los gigabits. ¿Qué son los bits? Son unos y ceros. Y me diréis, ¿y qué tiene de particular el transmitir la información que no eran unos y ceros que eran unas imágenes preciosas que hemos visto en forma de unos y ceros? Pues tiene de particular que si lo que hemos transmitido solo puede ser o un uno o un cero es mucho más difícil que nos equivoquemos cuando lo recibimos determinando si era un uno o un cero que si puede ser cualquier cosa. Es decir, esto nos va a dar mucha robustez. Vamos a intentar no equivocarnos al recibir ese uno y ese cero que representan nuestra información. Pero aún así, como viene de tan lejos aún así nos podemos equivocar. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pues esos bits los podemos proteger lo que llamamos codificación. Los podemos proteger para que sea más difícil equivocarnos al recibirlos. Por ejemplo, podríamos mandar cada bit tres veces. Si voy a mandar uno, cero, uno digo uno, uno, uno cero, cero, cero uno, uno, uno ¿Y esto para qué sirve? Pues en el receptor yo voy a mirar las tres cosas que me llegan y si por ejemplo me llegara uno, cero, uno yo decido que eso era un uno porque la mayoría han llegado unos. Es más difícil equivocarme. Tiene que haber muchos más errores para que me equivoque. Bueno, esto es un ejemplo muy sencillo pero como los números, los unos y los ceros son números pues tenemos toda la potencia de las matemáticas para pensar códigos lo más complicados que queramos para que sea muy difícil que luego nos equivoquemos. Esta es la codificación. Y por último, otra cosa que podemos hacer le llamamos diversidad. La diversidad es buena en general en el mundo y también en las telecomunicaciones y consiste en intentar mandar esa información por diferentes caminos porque si un camino ha resultado mal pues a lo mejor el otro camino no resulta bien. Esto, por ejemplo, se puede hacer teniendo varias antenas en diferentes sitios y que recibamos esa información en el mejor de ellos o combinemos lo que se recibe en diferentes sitios. Por ejemplo, no sé si os habrán contado de cuando llegó el hombre a la luna en 1969 que esas imágenes se pudieron ver en todo el mundo. ¿Cómo se transmitía esa información desde la luna hasta la tierra? Pues había varias estaciones terrestres con antenas que estaban en contacto siguiendo toda la misión. Una de ellas estaba muy cerquita en Robledo de Chabela aquí en la Comunidad de Madrid y resulta que justamente en el momento en que Leila Astrom pisó la luna y dijo un gran paso para la humanidad y todo esto la estación que estaba mejor colocada para recibir correctamente esa información era la nuestra la de Robledo de Chabela así que todo el mundo pudo ver estas imágenes de la luna gracias a esta comunicación pues de los ingenieros e ingenieras españoles y también americanos que estaban allí. Y bueno pues esa imagen que vio todo el mundo tiene una pinta como esta que veis ahí en la esquina superior izquierda que no sé qué os parecerá pero seguramente para la calidad a la que vosotros estáis acostumbrados a ver imágenes pues es un poquillo mejorable ¿verdad? pero es que en 1969 las comunicaciones no eran digitales esa información se envió en formato que llamamos analógico no había todavía el formato de los bits y llegó pues lo mejor que pudo llegar hoy en día pues tenemos estas otras imágenes o las que nos ha enseñado Cris espectaculares con una calidad que parece que estamos allí ¿vale? y que nos permiten pues conocer un poco más nuestro universo y esto pues bueno lo tenemos que agradecer a todos los ingenieros e ingenieras de telecomunicación que han ido favoreciendo que esto sea posible a ellos les doy las gracias y también a vosotros y a vosotras pues por estar aquí hoy con nosotros muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!